Vivienda justa significa que todos tenemos el derecho de vivir en el lugar que elijamos y seamos capaces de pagar. Negar vivienda a cualquier persona con base en su raza, color, nacionalidad, religión, género, situación familiar o discapacidad es ilegal. Ya sea que seas propietario, prestamista, proveedor de vivienda o servicios, debes saber que... La ley de vivienda justa defiende a aquellos discriminados en cualquier situación de vivienda. Si eres un inquilino o comprador, no dejes que la discriminación de vivienda te deje afuera en el frío. La vivienda justa abre puertas. Llama al 211 para aprender más acerca de la ley de vivienda justa.